Desde la Sierra Queretana, el sonido del barrio Sin decir nada, ni una palabra hoy te vas Y yo te veo, que te vas siendo Y no puedo hacer nada Como te explico, como te digo que aún te amo Si casi siempre, que me buscabas Yo nunca te hice caso Ya veo que si cumpliste, lo que me prometiste Que si un día te fallaba, te ibas a ir sin decirme nada Sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con soledad Todo lo que te hice llorar Sin decir una palabra hoy te vas Yo me quedo hundido en esta oscuridad Y el silencio me va a matar Sin decir nada hoy te vas Hoy te vas No es casualidad que tenga Hoy de frente esta persona Pero tuve la esperanza De encontrarte aquí ahora Sé que me dirás que tu alma Refugiaste en otros brazos Que me olvidé de tu tiempo Que volver sería en vano Que si olvidé y tus besos no Que si encontré un nuevo amor no No me descierres de tu vida porque yo Desafortunadamente Hoy te llevo en mis latidos y en mi mente Que sangro y lloro tus recuerdos diariamente Mis ojos te reclaman solo quieren verte Es tu pasado insuficiente Desafortunadamente Tengo ganas de volver y no perderte Este encuentro fue planeado astutamente Para rogarte y suplicarte Que me dejes en tu vida nuevamente Y es que aún te amo Desafortunadamente Hoy se fue lo que más quería En su viaje se llevó mis sueños Juro jamás regresaría Vivo en busca de un mundo nuevo Me dejó solo en un mar de llanto Naufragando hacia el olvido De que valió ilusionarme tanto Me adueñé de algo que no era mío Voy navegando en mi tristeza Sin poder sacarme de la mente Que un loco pierde la cabeza Cuando no dice lo que siente Y voló Y voló hacia un cielo lejano Yo le quise gritar cuanto le amo Y detener su vuelo con mis manos Pero se fue Y se fue Y se fue y no le dije más nada Con dolor escondí la mirada Porque me estaba consumiendo el llanto Y voló Y se fue Perdóname si no supe amarte Te juro que lo intenté Pero ahora es que no sea muy tarde Y aunque quiera ya no puedo seguir Espero que algún día comprendas Que este adiós es lo mejor Tú mereces a alguien que te quiera Y que te dé su amor Te juro lo que hice que fuera así Traté a diario de enamorarme más No puedo entregarte Algo que no puedo sentir Y aunque este adiós también me hace sufrir Yo sé que un día vas a ser feliz Lo que tus sueños pronto llegará Alguien que te ame de verdad Y aunque este adiós también me hace sufrir No es como tú al lado y conocí Hay cosas que no me puedo explicar Como es que no te supe amar Busca tu felicidad No dejes que me muera No dejes que me muera paso lento Devuélveme las fuerzas que tenía Provócarme el merece o de quererte No dejes que se alente a mi agonía Tienes las perfectas cualidades Para llenar de amor mi alma vacía No me dejes solo Atrévete a ser parte de mi vida Despierta la pasión que me trajo mi vida Ya no quiero que seas solo mi amiga Y si me ves llorando Abrázame y dime que no estoy solo No voy a olvidar las penas que me estiman No ves que sin tu amor me perdería Y yo te veo Que te vas yendo Y no puedo hacer nada Como te explico Como te digo que aún te amo Si casi siempre Que me buscabas Yo nunca te hice caso Ya veo que si cumpliste Lo que me prometiste Lo que me prometiste Que si un día te fallaba Te ibas a ir sin decirme nada Sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con soledad Todo lo que te hice llorar Sin decir una palabra hoy te vas Yo me quedo hundido en esta oscuridad Y el silencio me va a matar Sin decir nada hoy te vas Hoy te vas Hoy te vas Tienes veneno en tus labios Que me matan dulcemente Que me atrapan Y que por menos de un beso Me hace ser esclavo tuyo Tienes una forma de mentirme Que acaba por seducirme Y por más que me lastimes Termino por rendirme Entre tus pies una y otra y otra vez Eres droga necesaria Que mata y le da vida Mi corazón Te necesito tanto amor Dulce veneno de dolor Mátame con tu veneno Míjeme sin piedad Dime que no vas a irte Que te quedarás Consúmeme con tus besos Dijendo mi amor Te pido que ya no tengas Que mi compasión Mátame con tu veneno Dime que no te irás Pero no dejes que muere En la fría soledad Si quieres puedes pararme Con una tensión Mátame con tu veneno Será lo mejor Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno Míjeme sin piedad Dime que no vas a irte Que te quedarás Consúmeme con tus besos Dijendo mi amor Te pido que ya no tengas Que mi compasión Mátame con tu veneno Dime que no te irás Pero no dejes que muere En la fría soledad Si quieres puedes pararme Con una tensión Mátame con tu veneno Será lo mejor Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno Míjeme sin piedad Dime que no vas a irte Que te quedarás Consúmeme con tus besos Dijendo mi amor Te pido que ya no tengas Que mi compasión Mátame con tu veneno Dime que no te irás Pero no dejes que muere En la fría soledad Si quieres puedes pararme Con una tensión Mátame con tu veneno Será lo mejor Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno Mátame con tu veneno Gracias por ver el video.